Una buena historia para contar, para darle la bienvenida a Nicolás Mena Lambertucci desde Bombal y su cámara viajera. Hola Nico. Hola Eduardo, muy buenos días, muy buenos días a la gente. Una nota que a esta hora viene espectacular, la hora prácticamente del postre, para hablar de qué? Para hablar de pastelería y pastelería de diseño. Llegamos aquí a Bombal para conocer la historia de la paticería Bombal. Y nos recibe justamente en su lugar de trabajo, donde produce lo que vamos a ver ahora a continuación en imágenes. Productos sumamente elaborados, sumamente delicados. Sabrina Torres. Sabrina, gracias por recibirnos. Muy buenos días. ¿Y cómo surge la paticería Bombal? Hola, qué tal, buenos días. Gracias a ustedes también por llegarse hasta acá a conocer lo que me dedico. Bueno, la paticería surge hace más o menos siete años. Es un emprendimiento que comenzó con una amiga. Comenzamos a hacer pastelería. Luego nos abrimos. Ella fue por un lado, yo me quedé con la pastelería. Y bueno, con el correr de los años me fui cada vez capacitando más. Y fui descubriendo cosas, productos que me gustaba aprender a elaborar. Y bueno, fui creciendo. Empecé a hacer pasteles de diseño para eventos. Lo que son mesas dulces. Y este año comencé, bueno, con otro proyecto que es el de dar clases de pastelería. ¿Y por qué básicamente apuntaste a lo que es diseño? Ahora sí estamos viendo los productos, son sumamente elaborados, tienen un toque muy distintivo. ¿Qué te llevó hacia ahí? Me gusta mucho que el producto que elaboro tenga su detalle, su detalle, digamos, que identifique que es único, que lleva a una elaboración detrás muy prolija, donde, bueno, soy muy... La materia prima para que elaborar el producto tiene que ser de muy buena calidad. Elijo la elaboración, digamos, de que todo tenga su detalle, que sea original, que sea único y que sea tan... Tanto busco la perfección, por supuesto que no existe la perfección, pero que el producto por fuera sea llamativo y atractivo y por dentro también, al consumirlo, sea rico, digamos, guste. Y estamos hablando de una pastelería. Esto no es una panadería. La gente, ¿cómo hace para contactarse? ¿Es todo por encargue? No, esto es una pastelería. Yo no tengo un local propio, sino que me dedico a eventos. Tengo un Instagram que se llama La Paticería Bombal y si no, a través de mi celular, mi número de celular, que no sé si lo puedo dar para contactarse, que es 3465 40 60 12. Y, bueno, sí, se elabora un presupuesto, digamos, donde después pueden aceptarlo o no, pero todo con anticipación. Porque, bueno, en un evento grande uno se tiene que preparar, tiene que comprar la materia prima y, bueno, eso no se hace de un día para el otro porque no es panadería. Tiene otro proceso de elaboración. Estamos hablando de clientes de, además de acá de la localidad, de la región. Sí, sí, sí. Los eventos a los cuales acudo y me contratan son de distintos lugares y, bueno, siempre se charla con tiempo y eso no imposibilita que puedan comprar el producto que elaboro. Y también hablabas de la posibilidad de dar cursos y, en este caso, ahora sobre fin de mes, el 20 y 22, va a haber dos cursos destinados a niños. Sí, sí. Bueno, ya este año di unos cursos donde no había que tener experiencia, donde se van a volver a repetir y que no eran para niños, sino era para aprender a elaborar una torta desde cero hasta la decoración. En esta oportunidad, en el mes de junio, me dediqué a los más chiquititos. Así que el jueves 20 y el sábado 22 voy a estar dictando clases que son, uno va a ser de cupcakes y cookies, los dos van a ser iguales, pero para mini pasteleritos, lo llamo yo. ¿Y cómo es el trabajo con los niños? Digamos, una cosa muy distinta al adulto. Sí, por supuesto. Los niños de 3 a 6 años no van a cocinar, van a tener el producto elaborado y van a aprender todo lo que son las técnicas de decoración, de cuestiones que no impliquen un peligro para ellos porque son muy pequeños. Sí, les atrae mucho la decoración y juegan también con lo que van aprendiendo, van jugando también. Y los más grandecitos sí van a aprender lo que es elaborar cupcakes, cómo se hace en la masa, con las cookies lo mismo, cómo se cocinan, se decoran y después se las llevan. Así que bueno, esa es la propuesta para niños, 20 y 22 de junio. Sí, sí, para niños es esa y después a lo largo del año van a venir colegas, pasteleras colegas a dictar clases de distintas cosas, ¿no es cierto? Una va a ser de chocolatería de vanguardia, después de decoración de tortas. La idea es que durante el transcurso del año puedan aprender distintas técnicas. Y eso básicamente que te sigan a través de las redes sociales donde vos vas a ir difundiendo a medida que vayan surgiendo estas posibilidades. Sí, sí, exactamente. Sí, yo lo voy proyectando y a medida que lo proyecto voy lanzando las clases. En estas que tuve anteriormente, bueno, la verdad que fueron un éxito, se engancharon muchas chicas y la demanda fue más grande de lo que yo tenía previsto. Entonces voy a dictar nuevamente el mismo curso de pastelería donde solamente de un día dura aproximadamente 8 o 9 horas y sin experiencia previa, bueno, aprenden todos los pasos para hacer el pastel y se lo llevan a su casa elaborado. Bárbara, Sabrina, muchas gracias por abrirnos tus puertas, la puerta de la pastelería y contarnos tu experiencia. No, muchísimas gracias a ustedes por venir. Eduardo, la posibilidad de conocer la experiencia, un emprendimiento local que trasciende y que, bueno, permite conocer otro modo también de ver la pastelería. Gracias, Nico. Estamos allí en la agenda, lo tenemos. Nos vemos. Gracias, hasta la próxima.